Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal en el que vamos a estar probando una nueva actualización de un circuito que lo necesitaba y mucho El autódromo de la ciudad de Rafaela en tres versiones Porque sabíamos que existía el óvalo de Rafaela con las chicanas y demás de la gente de APS, de la gente de REC Simulations Que los habían trabajado y los habían hecho Pero nos faltaba algo, porque Rafaela también es un óvalo, el cual se corre a fondo y sin chicanas Y Rafaela también tiene un circuito interno que muchos conocen y les interesa porque es un lindo circuito mixto, que tiene un poco de todo Y esos circuitos, tanto el óvalo sin chicanas y el circuito corto, no estaban para el simulador, vamos a ser sinceros La realidad es que no estaban hechos y si estaban hechos estaban bastante mal o para el R-Factor en Simu TC antiguo Donde quizás no están los mismos mods que están en Aceto Corsa, entonces obviamente a la gente no les gustaba del todo Así que el día de hoy vamos a estar probando a esta nueva actualización del autódromo de Rafaela Donde se mejoraron muchas cosas que vamos a ir repasando Y además antes de pasar al circuito y empezar a mostrarles Les quiero contar que también se actualizó el mod del Gran Turismo Sudamericano Gen 2 Ese mod que ya probamos hace mucho en el canal, que venimos corriendo el campeonato Y que el mod lo estaban cambiando, modificando un poco para lograr unas buenas físicas Bueno, ese mod también se actualizó Pero no lo voy a probar en este video Porque creo que amerita hacer un video exclusivo probando las nuevas físicas del Gran Turismo Sudamericano de segunda generación Así que vamos a hacerlo más adelante en un video aparte Por ahí sí iba a subirse esta semana ese video Pero voy a hacer otro video aparte probando el mod del Gen 2 Una vez aclarado eso, vámonos a la pista Y sin antes decir que iba a subir otro video hoy Pero quise subir este video, entre otras cosas Porque quiero decir algo antes de ir a la pista Me llamó mucho la atención la cantidad de comentarios que tuvo el video que subimos el día domingo Haciendo el versus entre el Autódromo de Buenos Aires de APBS Y el Autódromo de Buenos Aires de Automovilista Hay muchos comentarios que me parecen muy acertados Agradezco a todos los que comentaron Y la verdad me gustó mucho esto de comparar dos cosas Leer sus opiniones Hay quienes creen que hay otras opciones Nombraron por ahí algún Autódromo de H22 El cual obviamente lo vamos a probar Sí, porque vi que estaban poniendo ahí en los comentarios Que H22 está trabajando en hacer una renovación del Autódromo O sea, hacer el refaltado y todas las cosas nuevas Así que obviamente cuando esté lo podemos probar y ver qué onda Pero bueno, me gusta ese intercambio de opiniones Es decir, no, a mí me gusta más el de automovilista Por esto, por esto y por lo otro A mí me gusta más el de APBS porque creo que así, así, asá Lo que no me gusta es cuando descalifican la opinión de otro O sea, te dicen, no, cómo te va a gustar más ese Ese es una porquería No podés decir lo que está diciendo Bueno, eso, ahí siempre aparecen esas personas que lo hacen Pero me gustó mucho ese video La repercusión que tuvo y creo que a ustedes también les gustó Así que obviamente que más adelante lo podemos seguir haciendo Así que sin nada más que decir No me estiro más con esta introducción Vámonos a Rafaela Primero, primero y principal Quiero probar el circuito con chicanas que ya conocemos A ver si hay algún cambio Muy bien amigos Antes de salir a la pista Quiero recalcar esto, ¿ok? Entre todas las reformas y mejoras que se hicieron Fue un cambio total en la zona de boxes Y acá lo vemos O sea, se trabajó mucho más en lo que es la carpa La carterería Los boxes estaban muy amplios Los boxes Rafaela no son tan anchos No hay tanto espacio en los boxes de Rafaela Agregaron personas ahí en el sector de boxes Digamos, dialogando Allí en el fondo hay más personas Digamos que nutrieron un poco más Lo que son los boxes, ¿ok? Que es algo siempre muy positivo Así que vamos a subirnos a bordo de este top race Elegí la skin de Mariano Altuna por elegirlo Y vamos a salir hacia la recta principal Para ver los principales cambios que se hicieron Bueno, uno de los cambios Este circuito es el habitual desde siempre que ya conocemos Es que se corrigieron, se agregaron, se pusieron sombras De todos los árboles que hay alrededor del circuito, ¿ok? En Rafaela hay una arboleda muy muy grande alrededor del circuito Y bueno, obviamente eso tenía que estar Después se cambiaron las texturas del asfalto de los pianos Que se nota muchísimo Antes el asfalto era como mucho más perfecto Rafaela la verdad es que tiene el asfalto bastante gastado Así que eso es algo a tener en cuenta Se corrigieron también texturas de pasto En fin y al fin y al cabo Se embelleció un poco más lo que es todo el circuito Lo cual siempre, obviamente, a todos los simracers nos gusta Que los autónomos estén lindos, que tengan detalles Así que la verdad es que, obviamente, punto a favor Por esta actualización Bien, vamos a llegar hasta la segunda chicana Vemos ahí los neumáticos, obviamente Todos los sectores que tienen que ir correctamente Salimos de la chicana Vemos ahí la tribuna Que esa no sé si estaba hecha Tiene público también Hay autos afuera, carpas afuera Mejor ambientación al fin y al cabo Todo esto es nuevo Que está toda hecha la cama de leca a la izquierda Fíjense que está toda la leca colocada ahí en ese sector Y acá salimos al último curbón Y vamos a llegar a la recta principal Bueno, a ver La verdad es que esto está muy bueno Más allá de que el circuito, obviamente, es igual al que ya habían hecho No modificaron nada de la pista en sí En cuanto a dimensiones y demás Está bueno que lo hayan agregado Que hayan mejorado todos estos aspectos Bueno, mejoraron el ingreso de boxes también Que no estaba tan bien hecho A ver, está bastante bueno Ahí pusieron la zona del podio Una de las cosas muy positivas Además de todo esto que estábamos viendo recién De toda la parte estética y visual Es que también se agregaron dos nuevos trazados El circuito corto de Rafaela Y el óvaro completo sin ninguna chicana Así que lo que vamos a hacer Es correr una carrera de dos vueltas En el circuito corto, un circuito muy divertido Para que todos ustedes lo conozcan Pero, además, se modificó la guía Se mejoró la guía Tanto en el circuito corto Como en el circuito sin chicana Y en el circuito con las chicanas que ya había Así que eso siempre está bueno Porque a veces uno va a correr algunas carretas con la guía Así que vamos a probar estos dos aspectos Vamos a probar qué tal quedó la guía Para este circuito corto Que es bastante complicado Y obviamente también probar el circuito corto de Rafaela Que creo que es algo que a todos los sim racers Que corremos en estos bots Nos hacía falta Así que vamos a una carrerita de dos vueltas Bien, vamos a alargar entonces Vamos a poner primero obviamente Vamos con la cámara del capota Si ustedes pueden visualizar bien Lo que es el circuito Y cómo son las curvas y demás Para los que no lo conozcan Así que vamos a poner primero y largamos Vamos a ver cómo nos va la curva 1 Es una curva muy conflictiva Para el automovilismo en general En la vida real siempre hay algún inconveniente En esa curva 1 Curva 2 hacia la derecha Muy cerrada la salida Y después tenemos acá Un mini curvoncito Que se hace frenando Y entrando un poquito en pisada acelerado Y al toque del curvón Rebaje, curva a la derecha Hacemos como la chicana más corta Y vamos camino ahora a la tercer chicana del circuito Y esto lo desemboca en el curvón Hasta la recta principal Y ahí se completa la vuelta Así es el circuito corto de Rafaela Circuito que combina dos partes Esta parte es muy veloz El frenaje muy intenso de la curva 1 Que ahora lo van a ver Y todo ese sector interno mixto Que es bastante escodido Sector de mucha succión acá Importante salir bien pisado Muy difícil esa curva Como va de cola el auto Desliza Lindo circuito la verdad Muy intenso Estamos estirando Picante eh Hubo picante la carrera A ver si con succión lo pasamos A ver si podemos Y yo creo que si Ah No pude O si No Pero bueno Básicamente así quedó el circuito La guía está muy muy bien hecha Porque es un circuito difícil Así que muy lindo Y viendo así un poquito Los boxes desde la tribuna De enfrente Del autódromo de Rafaela Rubén Luis Di Palma Como bien lo dice ahí El nombre Quedó por probar Lo último El trazado del óvalo Y para los que son atentos Y ya vieron el IndyCar Enfrente Vamos con una vuelta A fondo Vos en off De un IndyCar En el óvalo De Rafaela Obviamente Con la skin De Agustín Canapino Y ya vieron el IndyCar Y ya vieron el IndyCar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se ve bien la idea de la cámara es que esté atrás de un alambrado. Así que bueno, la verdad me gustó mucho la nueva actualización del circuito, dándole más vida en algunos otros aspectos. Colocando algunas cosas que faltaban, como camas de lica, algunas mejoran lo que son los árboles y ambiente exterior. Y la verdad es que siempre está bueno que los circuitos que compra uno se vayan actualizando. Porque recordemos que si ustedes habían comprado en APBS el autódromo de Rafaela original, como vino desde su primera versión, ahora esta versión ya directamente la actualizan. No tienen que volver a comprarlo y el autódromo se va actualizando. Entonces está bueno eso de que el contenido que uno compra se vaya actualizando, se vaya renovando, se vaya mejorando. Siempre suma. Así que bueno, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si es así, no se olviden de dejar sus me gustas, opiniones en los comentarios, que saben que me gusta leerlos abajo, ver qué opinan de cada video. Así que nada, nos estaremos viendo en un próximo video. Les dejo este video que está apareciendo acá abajo en pantalla, que seguramente les va a gustar. No se lo pierdan. Nos vemos la próxima. Chau, chau.